R. Apushe Es Capurango Es Iacapurango Es Iacapurango Míralo, Rafa La marihuana es la felicidad del mundo Míralo, Rafa La marihuana es la felicidad del mundo Es Iacapurango 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 De tanto estar con los harijunas, se te olvidaron las costumbres. ¡Rafa! Pejez cuyaca. ¡Rafa! 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 ¿De verdad usted está dispuesto a perder todo solo por vengarse de ella?